Muchos saludos para Sharin Rubio y para Nayeli García Hola, ¿cómo estás mi querido curiosito, curiosita? Pues ya estamos en mayo, así es que hoy te doy unas cuantas ideas para que puedas hacer unos collares súper súper padres Incluso los puedes regalar, así es que yo espero que te gusten muchísimo, así que te voy a invitar a ver el paso a paso Lo que vamos a necesitar para hacer la base de estos camafeos son tapas de estas que son de latas de conservas o de atún Lo que tenemos que hacer es dibujar un óvalo y después recortarlo Ten mucho cuidado porque estás trabajando con latas que están filosas, así es que si eres niño pide la ayuda siempre a un adulto Hay que quitarles el filo, así es que vas a ocupar una lija para madera y vas a empezar a tallar el contorno También vas a ocupar un clavo y un martillo para hacerle un orificio y posteriormente un cordón o una cadena para colgar Esta primera idea está súper súper fácil, lo que voy a hacer es empezar a decorar la base con unas piedras acrílicas de estas que son para celulares Puse las piedras alrededor Y este es un anillo que se rompió, es la parte de arriba de un anillo que se rompió Y lo voy a poner en el centro, pero después bueno ya lo modifique un poco porque ya no me gustó tanto, sentí que estaba como que muy cuadrado Le dije así es que le puse alrededor del anillo una cadenita esta de bolitas y junté más las piedritas alrededor y le recorté el sobrante Y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado, se ve súper 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 mejor y nadie pensará que tú lo hiciste Para esta segunda idea vamos a hacer la misma base del camafeo con la lata y vamos a pegar un poco de encaje Esta es como que una idea más vintage, más cursi, más tierna de alguna manera Cuando lo tengas así le puedes poner pues muchísimas más decoraciones Le voy a poner encima del encaje también unas piedras acrílicas y en medio una rosa Esta rosa es para manualidades y es de papel Y con el mismo encaje no lo vamos a colgar en el cuello Para la siguiente idea vas a hacer nuevamente tu base con la lata, ahí está la pinta de color rojo También le pegué un collar de estos de perlitas alrededor de todo el camafeo Se lo pegué con silicón líquido sin problema También ocupé porcelana fría y lo que voy a hacer es intentar hacer como la silueta de un perfil como los camafeos reales La verdad es que no soy tan tan buena con la pasta, pero yo sé que a ti te puede quedar súper súper mejor También a esta figurita que hice le puse otras piedritas acrílicas simulando como un tocado que lleva esta mujer del camafeo en la cabeza Y también un como collar Todo lo fui moldeando con un clavo incluso Y pues asegúrate de que quede como tú quieras, como mejor Lo mejor que puedas y deja que se seque Esto es opcional, esto es un accesorio extra que le puse que era de una diadema que pues ya no me servía Y se lo pegué también y así quedó Para esta última idea vas a hacer dos bases de lata Las dos tienen que estar del mismo tamaño A una de ellas lo que vamos a hacer es con las pinzas ir moldeando todo el contorno Así de esta manera, que quede todo para arriba como si fuera una especie de corcholata Pero usted va a quedar ovalada y pues obviamente más grande Esta parte que hicimos así como en forma de cazuelita la vamos a pegar encima de la primera parte De la parte lisa, la vas a pegar con silicón sin problema Y ya tiene que tener el orificio incluso si quieres de la argolla y todo También vas a ocupar alguna imagen, la que más te gusta, esta la saqué de la web Voy a ocupar una muy tradicional de México, es que es Frida Kahlo como animada A mi me gustó mucho esta imagen Y bueno, puedes barnizar la imagen con pegamento o incluso con resina O puedes hacer esto, cortar un trozo de acetato Ponerle un poco de silicón en la orillita, solamente muy muy en la orilla Y después pegarlo y pues ya se va a proteger la imagen y pues se va a ver así súper bien Yo espero que todas estas ideas te hayan gustado muchísimo Que no se te olvide comentarme cuál fue la que te gustó más Si eres nuevo o nueva te invito a suscribirte y tú y yo nos vemos muy pero muy pronto Y que no se te olvide, que no se te olvide revisar la descripción del video Adiós Chau! 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 Chau!